Hola que tal amigos de M3 Televisión, en el deporte aficionado hablamos de los resultados de nuestros deportistas a nivel nacional e internacional, comenzamos con Cali 1 Latir que es el equipo que representa nuestra ciudad en el campeonato de microfútbol femenino las niñas fueron a jugar a tierra paisa, jugaron frente a paisitas de Medellín el partido terminó con un resultado a favor de las caleñas con un marcador de 7 por 1 las niñas de Cali siguen imparables, son líderes del grupo B y se perfilan como grandes aspirantes a campeonar en este tipo de eventos continuamos hablando de fútbol, hablamos de Antioquia porque se coronó campeona del nacional de la categoría juvenil de fútbol este evento se realizó en pasto, en el último partido Antioquia venció 1-0 a Risaralda al final de la jornada empataron en puntos pero la delegación antioqueña se lleva el grupo y se lleva el título por la diferencia de gol nuestro equipo, el equipo del Valle del Cauca terminó en la tercera posición del hexagonal terminó también el Tour de Francia, hablamos de los colombianos Rigoberto Urán quien terminó 24 en la general a 42 minutos del líder y ganador del Tour también hablamos de Leonardo Duque, el otro colombiano que estuvo participando terminó en la casilla 121 a más de 3 horas de Cadel Evans, australiano ganador del Tour de Francia este señor tiene 34 años y le ha dado a su país el primer Tour de Francia y cerramos con una buena noticia para el voleibol Vallecaucano se terminó la copa élite de este deporte, Valle del Cauca se coronó por tercera vez consecutiva campeona, así que felicitaciones a los muchachos, a los dirigidos por Diego Quintero quienes ratifican una vez más que el voleibol del Valle del Cauca es el mejor a nivel nacional, en la final derrotó a la delegación de Antioquia amigos esto es todo por el momento aquí en el Deporte Aficionado, nos vemos luego ¡Gracias!